La marimba femenina de concierto del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala se presentó en el Pretil Municipal del Cantón Otavalo. Luigi Ishcott, embajador de Guatemala en Ecuador, explicó detalles de este concierto. Para presentar un poco de nuestra cultura, para mostrar que somos muy iguales a los ecuatorianos, que tenemos muchas cosas que nos asemejan y que son muy pocas las que nos separan. Y entonces es para que los ecuatorianos conozcan un poco de nosotros. Es una gira que está haciendo la marimba femenina en Sudamérica. Hace una semana estuvieron en Perú, esta semana estuvieron acá con nosotros y la próxima semana estarán en Colombia. Por su parte, Heidi Corzo, directora de la agrupación, habló de la trayectoria musical de la marimba femenina. Este es un trabajo formal, entonces nos dedicamos a ensayar todos los días en un horario ya establecido y presentamos conciertos tanto en la mañana, en la tarde, noche y fines de semana. Actualmente somos 13 integrantes y estamos como de 23 años hasta 50 años. Linda Pichamba, artista de la localidad, también dio su punto de vista sobre este concierto. En realidad fue una sorpresa para mí, y como mujer estoy demasiado motivada por este proyecto que nos han venido a compartir desde Guatemala, las mujeres que tocan las maderas. Y sobre todo, estoy muy de acuerdo que una institución como la municipalidad o otros entes nos puedan brindar estos espacios que son importantes, que van inculcando la cultura, motivando a seguir rescatando nuestra música, defendiendo nuestra música, y como mujeres también dando la oportunidad para estos espacios. Con imágenes de Víctor Pillajo, Tupa Glema, El Norte TV.